El día de hoy, van a probar la comida más deliciosa de la mejor panadería de todo París. Empecemos con los recién horneados croissants. Te van a encantar, Félix. ¿Tenedor? ¿Un cuchillo? Tiene mucho azúcar. Eso no es bueno para la salud. Además, demasiada mantequilla puede hacerte subir de peso y... ¡Félix!